Reglas del juego parte 2. Reglas 6 a 10. Reglas 6. Agente en movimiento que choca el u objeto que lleva se detiene. Todo agente en movimiento se detiene al chocar, tanto si choca con su cuerpo como si choca el objeto que está transportando. En esta escena el agente junto a la meta trata de coger la piedra pequeña cercana. Al moverse, choca con la meta y se detiene. El otro agente agarra una piedra pequeña y la transporta hacia la meta. La piedra que lleva es ahora la que choca contra la primera piedra y el agente también se detiene. Regla 7. Agente parado con objeto agarrado. Si chocan con él, suelta el objeto agarrado. En esta escena un agente agarra una piedra cercana y espera. Otro agente choca con el agente que tiene la piedra agarrada y el primer agente la suelta. Lo mismo hubiera pasado con cualquier otro objeto que hubiera chocado contra el cuerpo de la gente que tiene la piedra agarrada mientras está parado. Si el choque hubiera sido con la piedra que estaba agarrada en lugar de con el agente no hubiera pasado esto. Regla 8. El agente puede usar sólo lo que tiene dentro de la vista. Intentar acceder a un objeto fuera de la vista da error. Sensing range. Si seleccionamos un agente en la vista de escena vemos dos esferas que le rodean. La esfera interior es el campo visual del agente, lo que llamamos sensing range, rango de percepción. Intentar por ejemplo agarrar la piedra de la izquierda daría un error por estar fuera de ese campo visual. La piedra de la derecha se puede acceder sin problemas por estar dentro del rango visual. Regla 9. Comunicaciones. Sólo se permite envío de mensajes de difusión que son recibidos por todos los agentes en rango. Coms range. En esta escena hay tres agentes. En la vista de escena hemos seleccionado el que está situado en el centro que tiene dorsal 0. Vemos las dos esferas que le rodean. La esfera exterior es el rango de comunicaciones, cons range. La única forma que tenemos de comunicar los agentes es mediante un servicio que envía mensajes. Estos mensajes los reciben en forma de eventos todos los agentes que se encuentren dentro del rango de comunicaciones. En este caso el agente 0 ve al agente 2 por estar en su rango visual, pero no al 1 por estar fuera. Sin embargo si el agente 0 envía un mensaje lo recibirán los otros dos agentes. Un mensaje enviado no lo recibe el agente que lo envía. Regla 10. Mover piedra grande. Los agentes que la agarran deben pedir moverse simultáneamente. Sincronización. En esta escena tenemos dos agentes y una piedra grande. Un primer agente pide agarrar la piedra. Si después de agarrarla pide moverse con ella, un evento le avisará de que no es posible. Cuando el otro agente agarra la piedra es ya posible moverla, pero solo se consigue si los dos agentes piden moverse en instantes separados menos de un segundo. Es una sincronización no estricta. Gracias. 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 Gracias.